¡Vale Campeón! ¡Vale Campeón! ¡Vale Campeón! ¡Vale Campeón! ¡Vale Campeón! Tamotagwa celebrando su título uno más para la cosecha tocaba la vuelta con el Real España que nuevamente pierde una final esto no está bueno para el Real España pero hay dos finales consecutivas así que ahí están los campeones del fútbol hondureño Motagua a ver si puedo entrar a a ver ahí está Motagua Motagua Real España a ver quiero primero caer en el tema del campeonato del Motagua darle reconocimiento a lo que hizo el campeón de Honduras que obviamente es un paso importante para la selección de importante para el fútbol de Honduras de Honduras a ver a ver quiero primero es que lastimosamente lo que empañó el fútbol de la invasión de la invasión de la invasión de los hinchas del fútbol lamentable no como termina cuando vamos con las celebraciones ahí estamos con el camellito aquí hay problemas aquí hay problemas y tiene que salir hay que retirarse hay que retirarse hay que retirarse hay una invasión masiva una invasión masiva a la cancha lamentable no como termina mirá a los jugadores peleándose con ellos en el estadio olímpico con el fútbol después del pasado final se ha metido la barra del Real España lamentable es la frustración de perder otra final pero eso no significa cuando vamos con las celebraciones ahí estamos con el camellito aquí hay problemas y tiene que salir hay que retirarse hay que retirarse hay que retirarse hay una invasión masiva una invasión masiva a la cancha lamentable no como termina no son cosas que empañan el fútbol ahí están haciendo la referencia el San Etienne que también hicieron prácticamente lo mismo al quedar descendido pero bueno esto empañó totalmente empañó totalmente las celebraciones en Honduras muy mal de reales está la policía tratando de manejar un poco el orden pero imposible imposible porque es una fiesta nacional loco es es una fiesta nacional ahí lo importante es que bueno tu equipo llega a la final pero tú no puedes estar haciendo eso porque aquí a Panamá ganando aquí en Panamá lo que yo veo es que lo he hecho violento ¿no? que triste mira ay no ver ver vértebra dios mío gente aquí hay alguien de Honduras y me puede decir si la la policía está bien o sea yo se lo describo es que lo vi no me lo esperaba gradas usted puede imaginar la grada una chica policía en una parte alta de la grada wow es que en la parte alta de la grada está obviamente haciendo trabajo está de espalda en una grada y viene un idiota y la patea en la espalda y la chica policía se va me explico ya la la final pasada se formó una balacera esta vez era Olimpia yo considero que eso no eso a ver voy a primero a corroborar si la chica está bien si corroboro que la chica está bien comparto el video déjame un segundo yo creo que llevo la noticia por acá arriba de la chica policía a ver a ver dice mujer policía hospitalizada por pata bueno yo creo que esto si lo puedo compartir porque esto es la foto que es menos impactante vamos con la tribuna creo que esto si lo puedo compartir esto si lo puedo compartir aquí creo que se entiende perfectamente lo que pasó en esta fotografía vamos a entrar a la tribuna saludos a la tribuna a ver chicos miren ok ven los círculos ok aquí ven esta es la chica policía foto 1 el que está al lado es el idiota miren la foto 2 se aprecia o no si yo me quito se aprecia mejor a ver si se aprecia mejor eh bien la tía en la tribuna ve la foto 1 en la foto 2 se nota como aquí el idiota la patea y en esta distancia miren como hasta donde cayó la policía miren hasta donde cayó miren nada más cuenten los escalones de la altura donde cayó la policía prácticamente sin la posibilidad de meter la mano ¿por qué? porque perdiste un título del fútbol arruinarle la vida a una persona pero a ver la noticia dice la fiesta del fútbol hondureño se vio empañada por la violencia y el mal comportamiento del integrante de la barra del real españa cámara a ver ver nota completa sí ¿qué hago para ver la nota completa? quiero ver la nota completa ¿cómo es que? ¿qué va a pasar? quiero ver la nota completa ah me manda a otro portal la fiesta del fútbol se vio empañada por la violencia y el mal comportamiento del integrante de la barra del real españa al final del partido los aguinegros ganaron 2 a 0 resultado que no le ajustó y que hizo campeón a Motagua por su triunfo de ida 3 a 0 los fanáticos del club sanpedrano no supieron asimilar la derrota y crearon cabo al ingresar al terreno de juego y a enfrentarse a los elementos de la policía nacional para fortuna el enfrentamiento no dejó muerte pero si varios policías heridos entre ellos una femenina de apellido Contreras con rango de oficial la gente fue pateada por la espalda por una aficionada y cayó en la parte baja de las gradas del sector norte olímpico según informa la policía la oficial se encuentra hospitalizada en el seguro social de San Pedro Sula al sufrir golpes en su cráneo y en su cuerpo producto de la caída también salieron heridos un agente clasero y un policía H&M y este es el video que no voy a reproducir porque la verdad que si es muy fuerte pero creo que con la caída se entiende perfectamente la distancia donde cayó solamente porque sabes perdiste un título creo que no tiene como sentido y esto empaña todo lo lindo que es el fútbol empaña todo lo bueno que puede dar el fútbol a nuestros países de Centroamérica lo siento porque en Panamá no a veces no podemos escapar de esta realidad exactamente mira exactamente lo que venía diciendo video Panamá no se escapa de esta realidad por eso que no lo siento no lo siento tan alejado de lo que de lo que pasa con nosotros o sea que se me respeta ni a su madre claro o sea al final cuál es el motivo principal el motivo principal es que perdiste un campeonato así que bueno qué podemos hacer la que con esta cámara el pezol le caiga a la persona qué mal qué triste qué triste qué triste que se empaña ok esta foto la puedo compartir gracias a Dios aquí está la 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 policía hace su trabajo hermano ella salió de su casa dejando a su esposo a sus hijos a su familia hacer un trabajo y se encuentra con un salvaje se encuentra con un salvaje pero gracias a Dios está fuera de peligro la joven que se le ha entrado ay no por tu cara me parece que pasó lo mismo que en México y no lo quiero ver es que la caída es dramática y me imagino de que que tú salgas de tu trabajo y que porque un payaso perdió un título es que es un tinto es un tinto casi asesino creo que Julia espérate ponte ponte acá 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 no te vengas dale dale ahí tuve la pantalla ah tú la puedes ver acá también ¿qué pasa? en Honduras mi amor un equipo perdió un campeonato y se volvieron locos parece que son violentos el tema es que a una policía que está haciendo su trabajo como una persona normal le metieron una patada esto esto hacia nivel de delito que es pero te lo muestro te muestro el video te muestro el video primero saludos para decir la gente que escucha hola ¿cómo están amigos de el que es el deporte? pero si no te saben ni cómo se llama este programa aquí está mira el video acá mira el video acá que yo no lo voy a mostrar acá en el video mira el video la chica ¿la ves? la policía está de espalda ¿la ves? y viste lo que hace el patán este acuérdate que estaríamos hablando de un derecho internacional ahí tendría que regularse el derecho penal hondureño si nosotros nos llevamos a esta legislación si fuera Panamá si fuera Panamá es un delito de lesiones dolosa porque la persona tenía toda la intención de causar si esa lesión se va a analizar dependiendo del tipo de incapacidad que genera si tiene una incapacidad menor tiene una una aplicación de una legislación diferente y así sucesivamente va yendo de una legislación municipal a una legislación en el circuito tal y así sucesivamente en el plano penal si esa lesión dolosa resulta que la persona muere entonces ahí sí se le pueden imputar cargos por homicidio por lesiones con resultado muerte que es lo que tipifica nuestra legislación esperemos que la señora no sea grave hay que verificar cómo queda la persona y esto puede acarrear también acarrear perdón una demanda de tipo civil por las lesiones que reciba la persona siempre y cuando hay un resultado penal que garantice para que el juez civil tome que ha habido una responsabilidad por parte de la persona y entonces se repare civilmente porque no es lo mismo esa persona que estaba en ejercicio de su trabajo ahora hay un agravante ahí pueden ver el freeze donde el mal la pateó mira que estaba totalmente de espalda hay un agravante también ¿cuál es el agravante? la persona es una autoridad está muy uniforme él no solamente contravino lo que fue el orden público sino también es un delito grave de agresión miren ahí pueden ver el momento exacto cuando el canalla este le mete una patada ahora ahora él puede alegar en su defensa que él puede alegar estaba bajo alguna sustancia psicotrópica hay que meter el de 20 si padece algún transforme mental por por vainas como esa que a veces yo apoyo a Bukele pero Bukele no está en Honduras de hacer la defensa más fuerte de la jugada Julio mira si te asomas aquí en mi hombro nada más puedes así asomarte estás hermosa dale aquí aquí nada más para que salude porque la gente está preguntando aquí en mi hombro miren ahí ahí un poquito más adentro más a mi cachete ahí ya ya te vieron ya ya chao bueno tú sabes tú sabes tú sabes qué es lo que pasa gente y yo lo digo yo lo digo porque hablamos de de Guatemala y del fútbol y no sé qué y ahora vamos a hablar de Honduras y luego de hablar de Motagua el campeonato de Motagua lo lindo de Motagua cómo fue la progresa de Motagua hemos quedado hablando de la violencia o sea esto es lo de año hola 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 estoy viendo así que esto es parte de lo triste que pasó en en Honduras no hay que profundizar mucho el